Hola, nuestro desayuno de hoy está hecho con Skir, que tiene muchas proteínas y es bajo en carbohidratos. Le hemos puesto también un poco de yogur griego y le hemos puesto también azafrán para darle un toque de color. Ahora le pongo avena, no mucha avena, pero... Este desayuno es, pues como casi todos los desayunos que hago, es antioxidante. Tiene muchas proteínas porque ahora le voy a poner también almendra, nueces y lleva semillas de lino y sésamo, que las he molido ahora mismo. Y también le voy a poner frambuesas. Bueno, muy poquitas porque las frambuesas las voy a poner para darle así un toque de color. Y bueno, pues también tiene potasio, hierro, magnesio y bueno, es un desayuno bastante completo. Así que, buen provecho.